Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en Evil Within de nuevo Porque este juego es hermazo Ay, perdón que ya estoy hasta acá No se grabó el audio bien Les voy a enseñar que no hice gran cosa, ¿no? Ok, de allá empecé, de allá, de allá, de acá Pues no me ha visto O sea, de allá empecé, o sea, no hice gran cosa ¡Métete, métete! ¡Corre, corre! ¡Toma, maldito gordo tamalero! ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Gorda, estúpida! ¿Me traigo la mano? Sí, ok, ok ¡Ve por ella! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Lo logramos, nos burlamos al gordo Feo, 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 feo Holy shit Ok, mira, ya, ya Vamos progresando Una super técnica, ¿eh? Ni se lo esperó el gordo A ver No, 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 no Híjole, sí, híjole, sí, híjole, sí, híjole No, ya, gordo estúpido Oh, oh, oh X Games, oh, oh Se arrastra, es fuerte, es fuerte Si llega, si llega ¡Vámonos! 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 Eh, ganamos al retrasador Bueno, no, el retrasador es el poli Oh, verés Ok Ok Find myself within Darkness twisting me around There is nothing I can do And this wow doesn't spin It just turns itself around And around The night joked tight In the noose Pasamos el prólogo Supongo Ah Vamos a Ok 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 Este No 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 me espantas A ver ¿Qué es esto? Ah Por señor Señora No lo que seas No Oh, ya puedo correr Ah, y si, ¿no? Recuperaste tu pierna, ¿no? Oh, te hicieron caca a ti Y ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, mira, aquí Ya estaba Aquí, ya estaba ¿Para acá? ¿Para acá? Por aquí Abre la puerta Ok, no se puede ¿A dónde voy? Se está cayendo todo La voy a tratar de salir Eh, 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 oh Eh, oh Eh, eh, oh Eh, eh, oh Eh, eh, oh Que pedro El retrasero me salvó Pero por que se esta destruyendo el mundo? Que esta pasando? Oh yeah! El retrasado? Me hace estar retrasado después de todo o no? Ya, no se si no. Ah, también son todos vivos. Él y Joseph. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Venga, calma, Lesslie. Calma, Lesslie. Calma, Lesslie. Calma, Lesslie. Calma, Lesslie. Ah, yo pensaba que dije, por que se ven mal las grazas? Mierda! No podemos volar! Corre, 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 corre! Oh yeah! Welcome to hell! Uh oh 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 oh... Tica, Felipe. Oh, que esta pasando allá arriba? Holy moly. Toma! Toma! ¿Pero hacia donde vamos? Y, ya les cargo. ¿Por qué está? ¡Ajá! ¡Escalado! Bueno, fue un video nuevo Ven, eso va a pasar Si no limpian su basura Hay que echarle galleta Vamos Ay, no tomen droga, si no van a terminar como es Joder, ¿no podemos comunicarnos? Sí Estarán todos muertos Todos muertos ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien Bien, bien Lo estaremos cuando nos alejemos Un poco más y estaremos bien Bien Ya le cargó Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien ¡Cae! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¿Ya pasó? ¡Toma! Título 1 Guardar partida Próximo capítulo Si quieres mucha salud No podrás sprintar No sé nada de eso de resistencia Oh Oh, my belly Doctor ¿Sobreviviré? No Tienes un huevo más grande que el otro Te vas a quedar así de maldita ¿Cómo estás? La guapetona de atrás Yo, ¿a dónde me llevan? No veo nada yo No 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 me castren A morirnos ¿Qué es eso? Quién sabe qué está pasando aquí Cadáveres hallados Hallados varios cadáveres en un pueblo de lagos Desconocen aún las causas de muerte Más de una docena de cuervos mutilados Han sido descubiertos en la localidad de El River Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido ¿Qué hay? ¿Qué agarré? Oh, my God Oh ¿Por qué estoy en una casa? No Ahora estoy caminando ¿Está despierto? Los demás están bien ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted ¿Y la tipa? ¿Un hospital? Ah Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Por favor, regístrese Si no se registra ¿Qué es esto? No se puede garantizar que guarde más recuerdos Venga conmigo Creo que no guarde una partida por idiota Oh, ya puedo pegar Huele a... Huele a... Huele a... ¿Es un hospital, idiota? A ver ¿Y eso qué es? No pasa nada Por favor, relájese ¿Me va a hacer un trabajo soplado? Por favor Siéntese Siéntese ¿Van a matar? ¿Van a matar? No se resista Esto es por su propio bien No Deténgase Ok Creo que así es como me da mi habilidad Ya está Ve Mucho mejor Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Y por qué han recibido The Beast? ¡No! ¡Joder, no! Le estaré esperando. ¡Holy moly! ¿Y qué? ¿No se supone que te debiste haber quemado? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? ¿Un rifle? ¡Vamos, una muleta! ¡Ah, no! ¡Jeringuilla! ¡Ah, mira! ¿Dónde estás? Ok, sí. ¡Ah, mira! ¿De dónde? ¡Connelly! Pues quién sabe, nadie sabe nada. Vamos a seguir por el bosque. Bueno, ahí me... ¿Una pierna? No sé. ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Oh, qué me dio, qué me dio! Cerebro. Me dio cerebro, ¿no? ¡Idiota! ¿Qué no ves que está como contaminado con algo? ¡Ah, qué dolor! ¿Qué onda? ¿Canibalismo aquí, no? Voy a tener que matar. Adiós, compadre, pero... El que se lleva... El que se lleva... ¡Toma! ¡Mataste a Tomás! ¡Estúpido! ¿Qué? No, no, no tengo pésima puntería. ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Dios mío! ¡Connelly! ¿Tú no son zombies? ¿O sea, no puedo ver esos zombies? ¿Y cómo ha cambiado? ¡No, no, no! ¡Ok! ¿No me dio nada? No. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿A ver la cabecita? ¡Ah, qué rico! ¡Toma! Por favor, aquí no. Hay mucha gente alrededor de ti. A ver, ¿qué es? Agua. Cuevita. Me podría curar con la jeringuilla. Ok, ya tengo más vida y ya puedo correr, ¿no? ¡Híjoles, híjoles, híjoles! Ah, ya me gasté una madre y no te podía matar, ¿verdad? ¿Qué? ¡Duele, duele! ¡Oh! ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. Puede ayudarte. ¡Mierda! ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? ¡Hospital! 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 ¿Qué puedo pasar por abajo, no? Ah, no, pero él es un pro y las puede desarmar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a quemar ese bastardo. ¿Pero por qué quemarlo? ¿Por qué desperdiciar una antorcha en él? A ver, vamos, vamos. ¡Hijo! ¡Ay! Abre todo con un último balón. Vamos a pegar la mano limpia. Ok, con... Toma. Pero solo la podías abrir, ¿no? Algo tiene ese... Vamos, agarra eso. Cerebros. Y... Por fin tengo mi placa dorada, detective Sebastián Castellano. Ok, soy yo. Me gusta como suena. Me ha costado mucho, aunque dicen que ya soy de los que más rápido han ascendido. ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla. Y no tendré que volver a ponerle nunca más el malito uniforme. El sueldo tampoco está nada mal. El departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir. Últimamente soy... Hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo. Oh, sentimental. Vamos a entrar a él. ¿Otra vez aquí? Ah, pero... Oh, otra vez aquí. Me estoy volviendo loco. Ok, pero ya, mira, a ver. Oh, DC me role. Otro espejo. Oh, me halla, si regresas. Vamos a seguir. ¿Cómo se usa el nivel? Ah, tengo que estar en la silla esa rara, ¿no? ¿Con cuál se prende mi linterna? Ok. Tenemos a dos zombies aquí. Por lo que sean. Uno está estúpido que no sabe abrir puertas. Y... Ah, ataque furtivo. Oh, my God. Ya te cargó... Tú, señor Cesos. Adiós. Toma. ¿Por qué quemarlos? Que ya no tengo para quemar más. Pero bueno. No hay nada por aquí. No. Vámonos. Mira, ya se fue. Alguien más está por aquí. Ok, creo que es el albino ese. Vamos. ¿No tan rápido te cansaste? A ver, vamos a ver qué hay por acá. ¿Por qué patear? Si solo no tienes que hacer fuerza nada. Tienes que empujarlo con la mano. ¿Por qué tal necesitamos esto? Ok, va a ser más fácil si le llevamos por atrás. Perdón. ¿Soy de por aquí, chicos? No sé dónde. No puedo seguir. Tiro. 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 Y ya, 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 ya. Ah, ya. Vamos. No. Toma. 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 Soy fuerte. ¿Por qué no se muere? Toma. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar con el gordo taquero. Llegamos a 23 minutos. Voy a tratar de acortarlo. Esto es muy difícil porque cada cosa es importante. Bueno, y nos vemos, nenas. Wow.